Voy a intentar compartir la pantalla. Sí, deberías poder sin problema. Híjole. Sí, la estamos viendo. Ahí siguen viendo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, hola a todas las que están en el taller. Muchísimas gracias por unirse. También muchísimas gracias a la Fundación por organizar este taller increíble que promueve la libertad de mujeres. Y más que nada, gracias por invitarnos también. La verdad, estamos bien felices de estar aquí y poder contribuir en todo este foro. Bueno, este taller dura 60 minutos más o menos y tiene dos objetivos. El primero es cambiarnos la mentalidad que hemos tenido sobre las finanzas personales. Y la segunda es que al final del taller se lleven las herramientas mínimas y necesarias para que por lo menos hagan una o dos secciones para poder empezar a trabajar en su vida financiera. Yo creo que no puedo... A ver. Perdón, no sé qué está pasando, que no puedo... Ahí está. Perfecto. Perdón, ¿eh? Yo estoy... No te preocupes. Perfecto, ahora sí. Bueno, primero los quiero presentar. Yo soy Marisol, soy la fundadora de Agobest. Me gradué de... Hice mi MBA en Chicago Booth, en la Universidad de Chicago. Me enfoqué en emprendimiento y en liderazgo. Y antes de irme a la maestría, fui directora de operaciones de Play Business, la primera plataforma de Equity Crowdfunding o Fondeo Colectivo en México. Por el otro lado, bueno, yo soy de México y por el otro lado está Fernanda. Fernanda es mi cofundadora. Ella también se graduó de Chicago Booth, de su MBA. De hecho, ahí fue donde nos conocimos y empezamos todo esto. Ella se enfocó en finanzas y contabilidad. Y antes del MBA, ella era analista de inversiones en Citibank. Bueno, el hecho de que estén aquí, en este taller, quiere decir que por lo menos tienen algo de curiosidad o interés por hacer algo para mejorar sus ganancias personales. Pero quiero empezar con darles alguna información para convencerlas de verdad de la importancia de empezar a trabajar, de empezar a construir nuestro futuro y empezar a asegurar nuestro futuro financiero. Es bien sabido que hay una brecha de género en ingreso laboral y de riqueza. Nada más por poner un ejemplo, en México, el 66% de las mujeres no tienen educación financiera. Estamos hablando que 66 de cada 100 personas está perdiendo la oportunidad de crear seguridad y libertad financiera. Además, el 30% de las mujeres, también en México, no tiene cuenta de ahorro para el retiro. Y más o menos comportamientos así podemos ver en el resto de Latinoamérica. Ahora, esto tiene un impacto enorme. Para que nos demos una idea, nosotros como mujeres vivimos en promedio cuatro años más que los dos. Esos son cuatro años más de gastos al final de nuestra vida, que son años donde no estamos recibiendo ingresos por el trabajo. Además, Marisol, que te interrumpa un segundito. Se oye un poco de ruido con tu micrófono. No sé si puedas tal vez moverte un poquito o mover el micro, acercarlo más a tu boca. ¡Ay, sí! Ya, buenísimo. Ahí se oye. Bueno, pues saben que me voy a... Creo que es mi pelo. Ahora se escucha mucho mejor. Gracias, Marisol. Sí, no sé cómo me lo voy a amarrar, pero a ver. Bueno, me lo pongo por acá. Ahí, ¿mejor? Perfecto. Este, ¿en qué estaba? Ah, que, bueno, además de esto, nosotras como mujeres también cuando empezamos a tener hijos dejamos de trabajar por varios años. Y estos son años que dejamos de recibir ingresos por nuestro trabajo. Son años que dejamos de cotizar en el retiro. Y también cuando decidimos regresar o reincorporarnos, estamos en una desventaja con aquellas personas que nunca dejaron de trabajar y que siguieron creciendo profesionalmente. Ahora, si a esto le sumamos la falta de cultura financiera en nuestros países, donde nunca nos enseñaron las finanzas personales en la escuela ni en la universidad, y además la parte de ver, la parte tradicional en donde las finanzas personales se deja a la pareja, la verdad es que nos encontramos en una situación de mucha desventaja. Ahora, estas son cosas externas que, aunque quisiéramos de un día al otro, no se pueden cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es yo tomar la decisión hoy de empezar a hacer algo con mi dinero, de empezar a manejar y a construir mi futuro financiero. Y al final del día, invertir en nuestra salud financiera es invertir en nosotras mismas. Para que lo veamos de otra manera, nosotras hoy en día comemos bien, hacemos ejercicio, nos tomamos todas las vitaminas del mundo, bloqueador, crema, todo. Todo eso lo hacemos para asegurar o para reducir las probabilidades que en algún futuro tengamos alguna enfermedad o prolongar las arrugas inevitables. Pero todo eso lo hacemos hoy para el futuro. Lo mismo pasa con la salud financiera. Son cosas que hacemos hoy para poder cambiar el futuro. Bueno, y básicamente en algo de esto lo que queremos hacer es empoderar a las mujeres a que tomen control de sus finanzas para lograr independencia y seguridad financiera. Esto lo estamos haciendo a través de contenido y educación, diferentes herramientas, y además una generación de comunidad en donde nos sentimos seguras de aprender juntas, hacer preguntas y quitar un poco la barrera del tabú que es el tema de las finanzas personales. Ahorita, todas las herramientas, la nueva versión de la plataforma va a salir en algunas semanas. Pero bueno, en algunas semanas lo van a poder ver. El taller, a ver, el tema de finanzas personales es un mundo entero y no hay manera que lo podamos hacer en 60 minutos. Entonces, agarramos como los componentes de la salud financiera, los simplificamos mucho y diseñamos el taller en cuatro módulos. El primero es qué es salud financiera y sus componentes. Y los siguientes tres módulos los estamos enfocando en cómo mejoramos la salud financiera. Ahora, otra vez, como es demasiado, lo diseñamos para que en cada módulo haya dos cosas claves que se lleven. Y, obviamente, como estamos en medio de una pandemia, súper importante, en cada uno de los módulos les vamos a dar tips o estrategias para sobrellevar la crisis actual. Solo unas notas antes de empezar. Es bastante contenido. Si al final no da tanto tiempo de preguntas y respuestas, les vamos a dar un correo donde nos pueden escribir o un link, igual donde nos pueden poner los comentarios y luego les podemos contestar en caso de que estemos cortas de tiempo. Y la otra es que por la diversidad de países, el foco lo estamos haciendo hacia salud financiera en general y vamos a evitar ahondar en productos específicos de cada país. Bueno, ahora sí, para empezar. Ahorita creo que escuchamos mucho el, hay mejora tu salud financiera, trabaja tu salud financiera, pero para poder mejorarla necesitamos entender qué es salud financiera. Y según el Financial Health Network, es una organización en Estados Unidos que desarrollaron una metodología para medir la salud financiera. De hecho, es una metodología bastante usada por varias empresas en Estados Unidos. Ellos definen la salud financiera como un indicador de cómo tú manejas tu vida financiera y qué tanto tus comportamientos te están ayudando a estar preparada para enfrentar cualquier shock. También mira qué tanto estás gastando, ahorrando, endeudándote y planeando para tu futuro. Ahora, es súper importante conocerla porque nos da un punto de referencia de en dónde estamos hoy y si sabemos en dónde estamos, podemos establecer un objetivo. Y por el otro lado, también nos va a permitir medir a lo largo del tiempo cómo va siendo nuestro progreso en cada uno de estos componentes. Tiene cuatro componentes, la salud financiera. El primero es el gasto. Aquí mide tus hábitos de gasto, que estés gastando menos de lo que ingresas y que estés pagando todas tus cuentas a tiempo. También mide si tienes los ahorros y líquidos suficientes para poder enfrentar cualquier emergencia o cualquier crisis y que también estés ahorrando a largo plazo. Mide también adicionalmente cómo estás llevando la deuda, que sea una deuda manejable y que estés pagando la totalidad de tu deuda a tiempo. Y por último, que estés planeando hacia el futuro, que tengas todos los seguros apropiados y que tengas un plan tanto para hoy y para el futuro. De hecho, conocimos a los del Financial Health Work hace cuando estábamos en Chicago y estamos adaptando su metodología, tropicalizándola a países emergentes, a Latinoamérica y un poco a mujeres también. Teníamos pensado que ya lo estuviera listo para el día de hoy. Nada más estamos esperando como la última autorización. Pero cualquier cosa al final, si nos dejan sus datos en el link, en cuanto la tengamos, que es en unas semanas, se las vamos a mandar para que tengan su score. Su score nada más rapidísimo les va a decir cómo están global, cómo está su salud financiera y además cómo están en cada uno de estos componentes y así eso les puede ayudar a hacer un plan para mejorar su salud financiera. Perfecto. Bueno, ya que tenemos nuestra salud financiera, aquí unimos la parte de gasto y planeación en un solo módulo. El objetivo de este módulo es, uno, cambiar la mentalidad que tenemos hacia las finanzas y dos, hacer un plan para controlarlas. Muchas de nosotras escuchamos la palabra finanzas personales y nos entra un montón de sentimientos. De qué horror, es súper complejo, es horrible, nunca me enseñaron, hay mil términos que yo no entiendo, nunca voy a aprender. Y con todo eso terminamos dejándole la responsabilidad a alguien más. Creo que este sentimiento que tenemos es parte por cómo hemos visto las finanzas a lo largo de nuestras vidas. Entonces, queremos ahorita que por este tiempo se olviden de todo lo que se les viene, todo lo malo que se les viene a la cabeza cuando piensan en finanzas personales y se quedan con estos dos conceptos que les vamos a compartir. No son definiciones formales, son conceptos que les van a ayudar a ver las finanzas personales de diferente manera. Yo creo de una manera más sencilla. El primer concepto es que podemos ver las finanzas como el movimiento del dinero a través del tiempo. Es decir, cómo se mueve el dinero en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo padre aquí es que si entendemos las dinámicas de este movimiento, podemos mover los recursos que tenemos a nuestro favor para asegurar que podamos tener el mejor nivel de vida tanto hoy y en el futuro y no que el dinero se mueva en nuestra contra, que el valor del dinero vaya cambiando en nuestra contra. Ahora, muy ligado a este concepto, viene el segundo concepto, que es la clave del éxito financiero, es que ingresos sean mayores a sus gastos a lo largo de la vida. Entonces, en el día al día, hoy, yo recibo dinero, ingreso, egreso. O sea, sí, tengo mis ingresos y gasto. Esto es hoy, en el presente. Ahora, si esto, si esta desigualdad se da, yo tengo dos opciones de que hacer con mi dinero. Una, puedo pagar hoy, en el presente, deuda pasada, que es dinero que pedí prestado en el pasado y que debo hoy. O la segunda es, ese dinero que tengo, lo hago, lo pongo a trabajar y lo ahorro para el futuro. Ahora, va a haber algún momento en su vida donde sus gastos van a ser mayores que a sus ingresos. Y eso, y eso estaría, ¿no? Puede ser por, o sea, bueno, es normal. Puede ser porque perdieron su trabajo, porque tuvieron un accidente, una emergencia. Y, y, y eso pasa. Y piénsenlo otra vez poniendo, poniendo como ejemplo la parte de, de la salud. Vamos a suponer, si nosotras ahorita tomamos todas las vitaminas, comemos súper bien vitaminas C, todas las vitaminas para poder, para poder tener un sistema inmunológico fuerte, eso no quiere, o sea, se consideraría que tenemos buena salud, pero no quiere decir que nunca en la vida nos vayamos a enfermar o que nunca nos vaya a dar una gripa. La idea es que si nos llega a dar una gripa, nuestro sistema inmunológico nos va a permitir salir de esa gripa en uno o dos días sin mayor complicación. Lo mismo pasa con, con la salud financiera. Si esto llega a pasar, la idea es que tu salud financiera te permita o tus comportamientos te permitan sobrellevar esta situación. Si esto llega a pasar, tienes dos opciones. Una, pedir deuda. En la deuda la podemos ver como un puente en el cual traemos, usamos dinero del futuro para hacer uso de recursos que hoy no tenemos. ¿Por qué digo del futuro? Porque es dinero que vamos a tener que pagar en el futuro y eso disminuye nuestro patrimonio. O por O, la segunda opción es sacar dinero de nuestros ahorros, que es dinero otra vez que pusimos en el pasado y que lo tenemos disponible hoy. Si sacamos dinero, obviamente el costo de oportunidad está que esa cantidad de dinero ya no va a estar trabajando para el futuro. Ahora, esto suena muy bien en teoría, pero en la práctica, una manera fácil para asegurarnos que regamos nuestra vida con la clave del éxito financiero es hacer un plan y es llevar un presupuesto. La palabra presupuesto, híjole, creo que también igual causa muchos sentimientos y es el, híjole, yo he hecho mil presupuestos, ninguno me funciona, por eso siempre lo llevo mental. Y no sé, un montón de cosas negativas es el presupuesto. Pero la verdad es que el presupuesto no es nada más que un plan para entender y llevar control de todo lo que entra y todo lo que sale de nuestro hogar y así poder asegurarnos que nuestros ingresos y gastos, nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos. Ahora, un presupuesto, algo importante de entender es que un presupuesto no, te va a decir que te alcanza a comprar y cuándo te alcanza a comprar. La verdad es que podemos tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Es decir, si yo quiero hacer dos viajes, bueno, no en esta época, pero no sé, dos viajes, uno a, no sé, a donde sea, probablemente pueda hacer los dos viajes, pero no en el mismo mes. Y eso es lo que el presupuesto me va a decir. Ahora, no va a evitar que lo termine comprando o no. Entonces, es una guía. Hay varios tipos de presupuesto, ahorita nos vamos a meter, pero probablemente sí has hecho varios y no te han funcionado porque no has encontrado el estilo de presupuesto que a ti te funciona. Como había mencionado antes, tienen un montón de beneficios. Uno es, te permite lograr tus objetivos financieros, te permite salir y mantenerte fuera de deuda mala, tener dinero para ahorrar e invertir, estar preparado para emergencias. Y lo más padre es que también te permite divertirte y disfrutar de la vida. Que creo que es algo que tenemos a veces, o muchos de nosotras en la mente, que si hacemos un presupuesto súper restrictivo y vamos a tener que dejar todo lo que, todo lo que nos gusta. Y para nada, es más bien poder hacer todo bajo o con nuestros recursos. Ahora, antes de empezar a hacer un presupuesto, es bien importante establecernos nuestros objetivos. Y hay que una, o es importante ver el dinero, o es que el dinero es un medio para alcanzar nuestros objetivos, pero no es el fin. Ahora, todas nosotras tenemos, estoy segurísima, ciertos objetivos de vida, ¿no? Tener una casa, irme a este viaje, cualquier objetivo que se les venga a la mente. Eso está claro, pero todos esos objetivos tienen un objetivo financiero implícito. Y es importante saber cuál es, identificarlo y determinarlo para poder hacer un plan, para poder llegar a ese objetivo. Cuando los establezcamos, recordemos que los objetivos deben de ser específicos. Es qué quiero, o sea, ponerle específicos, qué es lo que quiero lograr, medibles, ponerles un monto de dinero, qué es lo que me va a permitir alcanzar ese objetivo, que sean alcanzables o reales. Es decir, si no tengo trabajo, tengo una deuda que me está comiendo, y me quiero comprar un Lamborghini, eso es lo real o no debería de ser alcanzable. Y temporales, que tengan un tiempo. Ponerle un tiempo es lo que va a evitar que pasen y pasen y pasen los años y nunca hayas logrado ese objetivo. Ahora, independientemente de cuál tipo de presupuesto tengan, hay cual, todo tipo de presupuesto tiene tres pasos básicos. Me voy a ir un poquito rápido en este, pero el paso uno es identificar nuestros ingresos. Ingresos es todo lo que entra a nuestra bolsa, independientemente si es de nuestro salario por trabajo, renta de un departamento, venta de ropa, lo que quieran esos son ingresos. Gastos, el segundo paso es identificar nuestros gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos, aquí veanlos como todo lo que mes a mes no cambia independientemente de lo que hagamos. Por ejemplo, la renta de su casa o departamento. Eso, por más que vivan los 30 días del mes ahí o vivan solo cinco, van a tener que pagar la renta. Los gastos variables son aquellos que sí pueden, van a ir cambiando mes a mes. Aquí también pueden entrar gastos del hogar, por ejemplo, la luz. Eso cambia mes a mes y ustedes sí pueden hacer algo por disminuirlos o que suba su cuenta. Y al final, el paso número tres es determinar tu flujo de efectivo y ajustar si es necesario. Aquí es donde entra otra vez la clave del éxito, ¿no? Asegurarse el flujo de efectivo quieren que sea positivo. Eso es que sus ingresos sean mayores a sus gastos. Entonces, ahí otra vez, ¿no? Como la clave del éxito, tenérnosla súper presente. Ahora hay un montón de tipos de presupuesto. Por tiempo, les vamos a decir el más común. Este es el del 50-30-20. Este tipo de presupuesto dice que del 100% de tus ingresos, destines el 50% a tus necesidades, el 30% a tus gustos y el 20% a tu futuro. El 50% de tus necesidades son cosas que tienes que pagar para vivir. Aquí entra la renta, el transporte, el súper, etc. Luego está el 30% de tus gustos, que son cosas que quieres pero no necesitas para vivir. Aquí, por ejemplo, es no, la verdad es que no necesitamos para vivir tener Netflix, Hulu, Prime y todos los de streaming, pero tener uno o dos, pues también, o sea, qué rico poder darnos eso. Y por último está el 20%, que es la planeación a tu futuro. Aquí entra la parte del ahorro. Ahora hay diferentes, no debate, pero hay diferentes puntos de vista de en dónde metes el pago de tu deuda. Hay gente que dice, oye, mételo todo al 50% y hay gente que dice todo al 20%. Nosotros les recomendamos que el pago mínimo de su deuda lo incluyan en el 50% de sus necesidades y lo demás lo metan en el 20%. Bueno, ya entendemos la proporción, pero ahora, ¿cómo de menos lo hacemos? Es bastante fácil. La idea es, primero, identifiquemos cómo están nuestros gastos. Entonces, la manera más fácil es hacer un análisis de los últimos, si es que no tienen una administración de sus gastos, pueden sacar los últimos estados de cuenta de los últimos tres meses, analizar sus gastos y irlos estructurando en estos porcentajes. Así se van dando cuenta, si no sé, por ejemplo, yo tengo 70% de necesidades y 30% en mis gustos y tengo cero para el futuro. Cuando hagan una proyección, la idea es intentar acercarse a estos porcentajes. No tienen que ser exactos, la verdad es que depende mucho de su situación, pero sí les recomendamos que por lo menos algo empiecen con algo, algo para el 20% de su futuro, o sea, 5%, algo empiecen. Empiecen a meterlo ahí. Y, obviamente, bueno, ya les platicamos todo lo del gasto y presupuesto, pero para que lo puedan poner en práctica, hicimos una plantilla de presupuesto. Esta, se las compartimos, se las puede compartir ahí en el chat al final del taller. Es una plantilla, puede ser en Excel o Google Sheets, y les va a permitir uno establecer todo lo que hablamos, establecer sus objetivos, hacer una proyección anual, hacer un diario de gastos, ingresos, cómo están sus movimientos. Y la última, el paso cuatro, es de una manera súper sencilla, que no tienen ni que calcular nada, porque ya todo está formulado. Les va a decir cómo está su flujo de efectivo real con lo que presupuestaron, y que para que identifiquen qué tan cerca o qué tan lejos están de la clave al éxito, de la desigualdad de ingresos mayor a gastos. Ahora, durante la pandemia, dos tips. Una, tenemos que aceptar la realidad. La realidad es que estamos en una pandemia, estamos en una crisis, y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Entonces, no es momento de paralizarnos, no es momento de decir, ay, bueno, me espero tantito a ver si esto mejora, y no esperemos a que pase algo malo para actuar. Actuemos hoy y hagamos un plan. Y la segunda es, nuestros hábitos de gasto naturalmente ya cambiaron, ¿no? Gastamos mucho menos en viajes, salidas, y estamos gastando más en supermercado, muchas de nosotras más en compras online. Entonces, esto es algo importante que tenemos que reflejar en nuestro presupuesto, adaptarlo, y empezar a ahorrar e invertir para las que todavía no lo están haciendo. Entonces, bueno, en este módulo vimos dos conceptos para cambiarnos la mentalidad de las finanzas y la parte de cómo hacer un presupuesto o un plan. Metiéndonos a la parte de ahorro, aquí el objetivo va a ser ver una forma diferente de ver el ahorro y crear un fondo de emergencia, y ver diferentes opciones de ahorro. Queremos empezar este módulo explicando una manera diferente de ver el ahorro, porque creo que es bastante confuso. Hay gente que dice, ay, ahorro versus inversión, o estoy invirtiendo, no estoy ahorrando, o no estoy haciendo nada y nada más estoy gastando. Entonces, esto es una manera muy sencilla de ver el ahorro. Imagínense que yo hoy les doy mil dólares. Con esos mil dólares, ustedes tienen dos opciones. Una, salen, van y se lo gastan todo. O la otra opción es, no se lo gastan y se lo ahorran. Entonces, lo que no se gasten, se lo están ahorrando. Punto. Ahora, para ver el ahorro de una manera estratégica, pensemos diferentes opciones de ahorro de acuerdo a tres objetivos. El primero es ahorrar por un fondo de emergencia. Eso sí o sí, todas tenemos que tener un fondo de emergencia. La idea es que el fondo de emergencia sea algo que, una cantidad de dinero que tengamos disponible cuando lo necesitemos. Y entonces, todo lo que no es el fondo de emergencia, hay que poner ese dinero a trabajar. Y ahí hay dos objetivos. Uno, el corto plazo. Bueno, aquí la idea es que sean cosas que no necesiten, que quieran comprar, pero que no deban de endeudarse para comprar. Es decir, regalos de Navidad o un viaje para el siguiente año. Son cosas que no quieren pedir deuda para hacerlo. Y el tercer objetivo son las cosas de largo plazo. Los objetivos de largo plazo son objetivos por los cuales no van a necesitar ese dinero. Como mínimo tres, cinco años es largo plazo y que el dinero lo dejen ahí y que esté creciendo y creciendo. Este tipo de ahorro es lo que más rendimiento hay y también por eso más riesgo podemos, o sea, tiene más riesgo. No me voy a meter mucho en esto porque Fer les va a hablar de esto, pero nada más para estar en el mismo canal. Cuando usemos la palabra ahorro de, o cuando usemos la palabra inversiones, invierte, nos estamos refiriendo al tipo de ahorro de largo plazo. Ahora, el fondo de emergencia, como se los mencioné, debe de estar en una cuenta de alta liquidez y en una cuenta completamente separada a todo lo demás. Es una cuenta que nunca toca. Alta liquidez, que no tenga riesgo para que no se vea afectado su monto en el corto plazo por las fluctuaciones del mercado y que, idealmente, que no esté perdiendo, o que esté perdiendo de valor el dinero que tengan ahí. Los objetivos de corto plazo, el ahorro de corto plazo, ahí queremos unas cuentas que sí siguen siendo de bajo riesgo, pero que ofrezcan una mayor liquidez, digo, que sean de bajo riesgo, que te ofrezcan liquidez, a lo mejor y no tanto como la del fondo de emergencia, pero y que a cambio te ofrezcan un poquito más de rendimiento. Y las de largo plazo, como ese es ahorro que no vamos a tocar en muchos años, ahí se va a meter en cuentas donde dé el mayor número de rendimiento y eso obviamente va a tener el costo de oportunidad, que no vamos a poder disponer de él cuando queramos. Bueno, para el, metiéndonos en los tres tipos de ahorro, primero es el fondo de emergencia. Entonces, si algunos de ustedes no están ahorrando, cuando empiecen a ahorrar, empiecen creando un fondo de emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es construir seguridad para nosotras mismas. El fondo de emergencia es lo que nos permite estar preparadas para cualquier emergencia y una buena regla es que cubra de tres a seis meses de sus gastos mensuales. Ahora, el monto, qué tanto se acercan a los tres meses o a los seis, depende de su situación particular. Es, no sé, si tienen un trabajo o si están a punto de tener un hijo o su trabajo no es, es, es un poco incierto, entonces ahí quieren hacerlo más hacia los seis meses. Y, ojo, por eso es súper importante mantenerlo en una cuenta muy separada. El fondo de emergencia no es para emergencias, no es para gastarnos el fin de semana de que, ¡eh! ya no me alcanzó dinero, este, no sé, quiero ir a cenar con mis amigas, pero ya no tengo dinero, ¡uy! lo saco del fondo de emergencia. No, por favor, es para emergencias. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, ya les platicé del fondo de emergencia, lo que queremos es que sea lo más disponible posible, pero también hay otras opciones de ahorro en el corto plazo que, si bien son de bajo riesgo, para el fondo de emergencia puede ser no lo más óptimo porque todas ellas no tienen como el costo de oportunidad la liquidez. Es decir, no pueden disponer de él en el segundo donde lo quieran. Algunos de estos son los pagares bancarios, los certificados de depósito que en México son los CEDES o títulos gubernamentales en México son los CEDES. Por ejemplo, en los CEDES, eso algo padrísimo es que puedes empezar a invertir desde 100 pesos, entonces la excusa de voy a empezar a ahorrar o invertir cuando tenga más dinero. Aquí sí se acaba. Y, bueno, cada uno tiene sus ventajas. Si nos da tiempo al final del taller, vamos a regresar a explicar de estas opciones. Ahora, durante la pandemia, en Latinoamérica hay 41 millones de personas que han perdido su trabajo a causa del COVID. Los países más afectados son Brasil, México y Colombia. Estamos viviendo algo surreal y la realidad es que con este desempleo también conseguir un nuevo trabajo está costando mucho y conseguirlo bajo las mismas condiciones aún más. Entonces, ahorita en esta época, las que ya tengan un fondo de emergencia, les recomiendo que lo extiendan a un año, busquen extenderlo a un año. Las que no, no importa si es un mes, tres semanas, algo, empiecen a hacerlo. Y la segunda, bueno, que va ligada un poquito a la primera, es reducir los gastos para empezar a crecer nuestro fondo. Hay un montón de maneras que podemos reducirlo o también buscar fuentes alternas de ingreso. Y ahorita ya queda la parte del ahorro a largo plazo. Aquí voy a dejar a Fer que ya les explique y termine con esta parte. Listo, Fer. Hola a todas. Muchas gracias por unirse. Yo soy Fer, como les comentaba Marisol, soy cofundadora de Agobes. Bueno, hablemos de inversiones entonces. Entonces, como hemos mencionado, para todo el dinero que queremos destinar a largo plazo, les recomendamos invertir. ¿Y qué es invertir? Invertir es poner a trabajar el dinero que tenemos y queremos usar en el futuro para que genere un retorno que sea mayor al dinero que estamos poniendo, al monto que estamos invirtiendo hoy. Entonces, ¿por qué queremos invertir? Hay dos razones. La primera es el interés compuesto. El interés compuesto es el interés que se genera de no solo el monto que se invierte, sino de las ganancias que se invierten también. A diferencia del interés simple, que es el interés que se genera siempre sobre el monto invertido. Entonces, veamos, por ejemplo, en este gráfico. Si en el año 1 invertimos 100 dólares a 5% de interés anual, en un año tenemos 105 con interés compuesto e interés simple. Pero en 5 años tenemos 125 de interés simple, eso es el principio, y 128 dólares de interés compuesto. Ahora miren lo que pasa en 30 o en 40 años. Tenemos solo 300 de interés simple y 740 de interés compuesto. Esta es la magia del interés sobre la ganancia, además de sobre el monto invertido. Y bueno, la segunda razón es que el invertir es una de las principales o de las únicas maneras que nos va a permitir realizar un retorno mayor a la inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación es el término que se usa para denotar al incremento de los precios que experimentamos todos los años. Con la inflación, nuestro dinero, si se mantiene en efectivo, pierde el poder adquisitivo. Es decir, ya no puede comprar lo que queremos comprar, lo que podemos comprar hoy ya no lo podemos comprar mañana. Las inversiones, como son más riesgosas, también nos dan mayores retornos que hace que podamos obtener mayor retorno que lo que sería la inflación. Eso es súper importante para no perder ese poder adquisitivo. Entonces, ya sabemos qué es la inversión y ya sabemos por qué invertir. Ahora hablemos sobre en qué invertir. Hay muchas maneras de invertir, muchos vehículos de inversión, tipos de activos, pero vamos a enfocarnos en tres. Ahorita por el tiempo y también porque consideramos son los más accesibles y los más populares. Los primeros son los bonos. Los bonos son un préstamo que nosotros, comprando bonos, nosotras realizamos a empresas o a gobiernos. Y como préstamos, ellos actúan como tales. Nosotros le damos 100 dólares a la empresa o el gobierno que nos vende el bono, digamos que tiene 5% anual por 5 años. Durante esos 5 años nos van pagando intereses, nosotros recibimos esos intereses y al final de los 5 años nos regresan el dinero que nosotros invertimos, esos 100 dólares. Los bonos son considerados activos mucho menos riesgosos que las acciones y en realidad es por dos razones. La primera, porque los bonos tienen una, digamos, es un contrato que está asegurado por la compañía a donde te aseguran que te van a pagar los intereses y que te van a regresar el capital. Claro, pueden pasar muchas cosas, la compañía se puede quebrar y todo, pero existe esta seguridad que no la tienen las acciones. Las acciones no te aseguran que te van a pagar nada. Y lo segundo es que históricamente el mercado de bonos no ha visto una fluctuación de precios o una volatilidad tan grande como la han visto las acciones. Luego, ahora, hablemos de acciones. Las acciones son una participación en una empresa. Cuando compramos las acciones, nosotros compramos el, digamos, ser dueño de eso y por ende poder participar en la ganancia a través de dividendos que nos pagan o en el crecimiento de la empresa a través del alza del precio. Por ejemplo, las acciones, la manera que se determina un precio de una acción es por lo que una persona está dispuesta a pagar o lo que varias personas en un mercado están dispuestas a pagar por dos razones. La primera, toda la información que se conoce sobre una empresa. Y la segunda, todo lo que se considera pasará en el futuro de esa empresa o las expectativas del crecimiento. Son estas expectativas que crean ese riesgo o esa inseguridad porque en realidad no sabemos lo que realmente va a pasar y por lo cual las acciones se consideran más riesgosas pero al mismo tiempo por lo cual nos dan retornos muchos más atractivos. Bueno, la tercera manera de invertir que les queremos comentar son los fondos de inversiones. Los fondos de inversiones no son una clase de activos como tal sino un vehículo de inversión que están formados de una mezcla de bonos, una mezcla de acciones o una mezcla de ambos. Hay dos tipos de fondos de inversiones que queremos compartirles. Los primeros son fondos pasivos o fondos que imitan el retorno o el desempeño de un mercado. Por ejemplo, un fondo pasivo del S&P 500, si el S&P 500 genera un por ciento en un año, nuestro fondo pasivo generará un por ciento también. Estos no tienen administradores y también tienden a ser un poco más baratos. Los segundos tipos de fondos son activos y tienen un administrador o una persona que toma todas las decisiones sobre en qué invertir dentro del fondo. Generalmente son más caros porque se tiene que pagar al administrador y la meta de estos administradores es generar alfa, o sea, lograr conseguir un retorno mayor a lo que consiguieron los mercados. Bueno, habiendo hablado de estas tres maneras de invertir, es importante que mencionamos un poco la diferencia de los riesgos, es importante saber que para decidir en cuál de estas invertir tenés que tener en cuenta tu tolerancia al riesgo. Mientras menos riesgo querrás tomar, te recomendamos invertir un poco más hacia los bonos, mientras más riesgo un poco más hacia las acciones y esta mezcla de activos, vamos a hablar un poco más de esto a futuro, pero es muy importante, la tolerancia al riesgo es un concepto extremadamente importante en las inversiones. Y ahora, ¿cómo invertir? Bueno, como dijo Marisol, hoy más que nunca es fácil invertir, las inversiones se han democratizado, es mucho más barato invertir y acá te mencionamos tres maneras de hacerlo. La primera es con plataformas de trading, estas son plataformas en las cuales abrís una cuenta y vos misma decidís qué comprar, qué vender por generalmente unos costos muy pequeños. La segunda son los robo advisors o las plataformas digitales de inversión, las cuales utilizan datos y algoritmos para recomendarte un portafolio de inversión que sea apto para tus necesidades. Y la tercera son asesores de inversión o especialistas que pueden decirte cómo invertir o invertir en tu nombre y además tienen mucho más conocimiento de planeación financiera que te pueden ayudar. Ahora, ya sabemos qué es inversión, por qué invertir y en qué invertir, pero queremos hablarte de tres conceptos súper importantes antes de saltar a hacerlo. El primero es más riesgo es igual a más rendimiento. Es un principio de finanzas y no hay manera de no tenerlo. Yo que trabajaba en planificación financiera y como analista financiera escuchaba mucho quiero una inversión que me dé un retorno de 7% y con cero riesgo. No existe, o sea, siempre vas a tener que cuando querrás más rendimiento más riesgo. El segundo es conocer la importancia de la diversificación y el tercero es pensar en el largo plazo. Ahorita le hablo de los siguientes dos. Bueno, la importancia de la diversificación. ¿Qué es tener un portafolio diversificado? Tener un portafolio diversificado es tener un portafolio con una mezcla de activos de diferentes características ya sea tipos de activos como bonos y acciones o de diferentes geografías, industrias, etcétera. ¿Y por qué? Generalmente escuchamos decir la clave para invertir exitosamente es comprar barato y vender caro. La verdad eso es mucho más fácil dicho que hecho. Pero si nosotros nos enfocamos en lugar de hacer eso y estar pendientes de los mercados en crear una cartera diversificada vamos a tener una cartera que está posicionada para cualquier riesgo minimizarlo. También expone nuestro portafolio a diferentes maneras o oportunidades de retorno y esta gráfica hace un trabajo fabuloso explicando eso. Miren, cada cuadrito de esta gráfica es una clase de activos. Aquí no solamente vemos bonos y acciones como tales sino que se mete un poco más en bonos específicos por ejemplo mercado emergente o en acciones específicas como acciones de capitalización grande versus capitalización pequeña etc. Lo importante es saber que cada uno es diferente y cada columna es un año. Podemos ver que no hay una sola clase de activo incluyendo el efectivo que se haya mantenido con mayor o con mejor retorno o con peor retorno constantemente. Todo cambia. Es imposible saber qué va a hacer el ganador este año o el perdedor este año imposible. Si nosotros mantenemos una cartera diversificada y como pueden ver es el cuadro gris que dice Affected Location o mezcla de activos podemos ver cómo nos mantenemos en el medio y podemos manejar un poco mejor todas estas fluctuaciones de que no sabemos en qué invertir. Bueno, el segundo concepto o el siguiente concepto es el concepto de invertir a largo plazo. Es importante saber que mientras más largo el horizonte de tiempo más podemos evitar la grande fluctuación. Explicado de manera simple. Si hoy queremos invertir en el mercado y compramos una acción y la queremos sacar dentro de un año es posible que en ese año tengamos que vender en una caída o sea que perdamos un poco de dinero. En cambio si hoy invertimos y podemos esperar más tiempo históricamente o las probabilidades de que nosotros recuperemos dinero o que las ganancias que se generen en ese tiempo puedan sobreponer las caídas que hemos recibido en el corto plazo es mayor. Y lo podemos ver en estos gráficos. Miren, el S&P 500 en un año mucho más volátil con mucho más fluctuación que el S&P 500 en 10 años generalmente una tendencia al alza un incremento. Entonces es muy importante saber dale tiempo a tus inversiones. Invierte a largo plazo mantente invertida tenés estómago el que no sea como ahora está cayendo saquemos todo vendamos todo no puedo porque se va a ver los resultados a largo plazo. Bueno, ahora la pregunta que todas tenemos en nuestra cabeza es un buen momento para invertir y la respuesta es sí. No trates de cronometrar el mercado no trates de ver si te gusta bueno realmente sí educate y hacelo pero en general trata de invertir teniendo una estrategia que considere tu tolerancia al riesgo tu horizonte de inversión una cartera diversificada y comenzar porque mientras antes comences más poder beneficiarte de lo que nosotros te platicamos anteriormente que es el interés compuesto. Ahora antes de invertir también tenemos que tener que tener unas cosas en orden que son las siguientes entender tus gastos haber pagado tu deuda de tasa muy alta que no se te salga de control tener un fondo de emergencia sí o sí crear el hábito del ahorro aparte para el corto plazo porque mientras invertís tu dinero va a estar amarrado y además informarte es muy importante que no invertas en cosas que no conozcas. Ahora ¿qué hacer durante la pandemia? Si puedes y tienes listo todo esto que acabamos de comunicarte hazlo invertí la verdad que mientras antes entres mejor para tu futuro y para estar preparada para tu retiro y lo segundo si ya tienes inversiones mantente invertida como mencionamos largo plazo las pérdidas se van a componer bueno ahí terminamos las inversiones y ahora hablemos un poco de deuda nosotros no sé si les pasa pero por ejemplo cuando yo pienso en deuda pienso que la deuda es mala o generalmente no hablan deuda deuda es mala no te metas en la deuda pero en realidad queremos comentarles que hay deuda mala y deuda buena la deuda mala o mejor comenzando por la deuda buena la deuda buena es toda esa deuda que nosotros pedimos y que en el futuro nos va a generar un beneficio y muchas veces se necesita para comprar una casa tal vez no lo podamos hacer con efectivo tenemos que tomar deuda ojo mientras que el automóvil no sea un súper de lujo que no necesitamos pero si es el automóvil que nos va a llevar al trabajo por ejemplo y que va a beneficiarnos de esa manera se puede tomar deuda deuda para la educación es una inversión en nosotras mismas que nos va a generar beneficios en el futuro esos son los tipos de deuda buena y la manera también en que se pueden considerar buenas es que sean controladas o sea que las tasas no sean muy altas y la segunda es pensar que los pagos que esas deudas necesiten no sean más del 30% de nuestros ingresos si tienes deuda sumas lo que pagas mensualmente y tratar de que sea menos del 30% si no se considera una deuda fuera de este control ahora la deuda mala es básicamente lo contrario es pedir deuda para cosas que no nos van a beneficiar en el futuro o para viernes no durables bienes que son consumibles por ejemplo pedir deuda para comprar una cartera o pedir deuda para una vacación que se va a acabar tratemos de hacer esas cosas ahorrando a corto plazo como mencionaba Marisol y tratemos de no tomar deuda para cosas que no nos van a servir en el futuro además las deudas malas tienen tasas muy elevadas bueno no podemos hablar de deudas sin mencionar las tarjetas de crédito ya que generalmente son un producto financiero que tristemente si no se sabe manejar bien nos termina metiendo en deuda mala bueno ¿qué es una tarjeta de crédito? una tarjeta de crédito es un producto de un banco que nos permite realizar compras hoy y pagar en el futuro pero ¿qué no es una tarjeta de crédito? no es dinero adicional no es una extensión de nuestro salario no son fondos a los que podemos acceder cuando se nos acaban los que ganamos tenemos que tener su bien pendiente porque es muy difícil a veces entender eso o ponerlo en práctica entonces sabiendo esto le damos tres tips para usar tarjetas de crédito la primera si tenés una lleva tu registro de gasto y trata de meterte semanalmente a verlo no esperes al final de mes y te sorprendas y decís gasté más de lo que puedo pagar mejor semana a semana a verlo y ajustarlo es un poco como el presupuesto la segunda conocer tu fecha de corte y tu fecha de pago para no olvidarte de ellas si te olvidas de un pago de tarjeta de crédito te puede perjudiciar mucho tu historial crediticio ya te menciono que es eso y la tercera siempre pagar descontado porque la tarjeta de crédito si te acumulan la deuda y no la pagas todo funciona como el interés compuesto al revés el interés compuesto nos beneficia cuando invertimos y nos hace mal cuando por ejemplo se acumula en una tarjeta de crédito se van generando los intereses que tenemos que pagar sobre esos montos que no hemos pagado bueno mencioné brevemente el historial crediticio el historial crediticio es la información sobre nosotros y cómo manejamos nuestro deuda que luego acceden los bancos o las instituciones financieras para determinar qué tasa nos van a dar en un futuro si queramos pedir una deuda es súper importante porque en un futuro probablemente vamos a tener que pedir deuda y por eso tenemos que cuidarlo y tratar la deuda responsablemente para mantenerlo saludable aquí te dejamos unos tips de qué hacer para tu historial de crédito dependiendo de tu estado civil bueno si estás soltera saca una tarjeta de crédito para comenzar a tener historial de crédito y manténla muy saludable puedes también tomar otros tipos de crédito si estás casada o viviendo en pareja mantén tu crédito personal puedes tener crédito en pareja pero nunca cerré tus tarjetas personales y revisen sus cuentas en pareja frecuentemente para ir aprendiendo de los hábitos de gasto del uno al otro y asegurarse que están saludables y no tener sorpresas malas con respecto a su historial de crédito si estás separada o divorciada limpia tu historial crediticio que haya tenido en común en especial si tu expareja lo ha dañado de alguna forma y cierra todas las cuentas en común y bueno si eres viuda entonces transfiere todas las cuentas en común a tu nombre y si necesitas ayuda o los procesos son complicados busca la ayuda de un profesional entonces tres tips COVID para deudas durante la pandemia la primera es no dejes de pagarlas paga aunque sea el mínimo para que no cualquiera que sea tu situación trata de hacer lo posible por pagarla para que no tenga no haya problemas con tu historial crediticio y si te estás costando pagarla digamos perdiste el trabajo o algo ve y habla con tus acreedores porque en estos momentos los bancos y los otros prestamistas están brindando una variedad de opciones de alivio dependiendo de tu situación bueno con todo esto hemos terminado ya nuestro taller y lo que nosotros queríamos comentarles con respecto a cómo controlar tu vida financiera y las herramientas que necesitas no hablamos de controlar tu gasto y hacer tu planeación ahorrar invertir y además tener cómo manejar tu deuda muy importante todo pero lo más importante es por qué hacer todo esto la verdad es que tomar el control de tus finanzas te va a dar libertad va a hacer que en un futuro no veas atrás y te des cuenta que tenés gastos descontrolados y no hayas ahorrado para el futuro y no te alcance el dinero tomar el control de tu finanza hoy te va a dar libertad te va a quitar ansiedades económicas y además te va a dar te va a quitar dependencia en alguien o algo y te va a ayudar a valerte por vos gracias muchísimas gracias Fer y Marisol Marisol si me ayudas a quitar la pantalla porque justo de esto último que nos compartió Fer de las tarjetas de crédito hay una pregunta y quiero darle seguimiento a esa pregunta creo que Fer la podría contestar y la pregunta acá es dame un segundo ¿consideras prudente pagar una deuda de una tarjeta de crédito con la apertura de otra que ofrece pagarla? yo la respuesta en general es no muchas veces eso nos conlleva a no poder manejar nuestra deuda sin embargo todo depende de tu situación financiera en específico las finanzas personales son personales es cierto que hay bancos que te dan la opción de que traslades todo el monto que tenés en otra tarjeta por un interés más bajo y bueno son opciones válidas lo importante es haber leído bien todo lo que realmente eso conlleva entender absolutamente bien que no te perjudique y saber que la próxima deuda de la tarjeta ojo no es meter una deuda en otra tarjeta sino es trasladar una deuda a otro monto son cosas distintas y saber que la puedes pagar que los montos van a ser pagables y que no simplemente estás tapando un problema rápidamente para tenerlo de otro lado muchísimas gracias Fer de hecho acá hay otra pregunta que tal vez tú también nos puedes contestar y es ¿cómo se puede comenzar a invertir si no tienes ni la menor idea de cómo hacerlo? o sea es decir ¿en qué etapa de la vida es más recomendable hacerlo? y Caro Reeder nos pregunta ¿qué plataformas de trading son seguras que nos puedan recomendar? sobre comenzar a invertir como mencionamos en la presentación lo puedes hacer en el momento que tengas tu fondo de emergencia listo y tus gastos controlados mientras antes mejor y la manera de comenzar a hacerlo nosotras en Agobes vamos a crear mucho contenido todavía está en formación para ayudarte a hacerlo pero por el momento consideramos que leyendo e instruyéndote incluso estas plataformas por las cuales puedes acceder dan mucha información para ayudarte a tomar el primer paso y sobre la segunda pregunta es diferente para cada país entonces la verdad es que no vamos a entrar en detalle a recomendar plataformas ya que tristemente no hemos probado cuáles funcionan en diferentes países pero estense atentos del contenido porque también vamos a mencionarlo en un futuro no sé si Marisol quiere agregar algo este bueno nada más como agregar y es un poco complementario a lo que mencionaba en la opción de ahorro a corto plazo creo que una excelente manera para empezar a invertir esto es un poquito específico para México pero una excelente manera para empezar a invertir para aquellas personas que apenas híjole no saben o no están seguras que tanto riesgo quieren tomar o no cuánto meter y todo es invertir en CETES eso lo pueden hacer a través de CETES directo a través de la página de CETES directo esos son bonos del gobierno es básicamente tú le prestas dinero al gobierno y después de cierto plazo el gobierno te lo regresa con un rendimiento ahora lo padre de esto es como si estás empezando es el rendimiento es súper bajo casi nulo porque está está respaldado por el gobierno y además en esta plataforma puedes invertir desde 100 pesos que era la parte que les decía de literal pueden ir probando pueden ir que les gusta que no cualquier otra cosa que sea no de eso o que sea a través de una de otra plataforma creo que lo más bueno una de las cosas más importantes es que entiendan que sea que sea un negocio que entiendan antes de empezar a meterle dinero asegúrense lean que es algo que entiendan y no nada más inviertan porque está de moda y todo el mundo está invirtiendo si justo ahí Marisol hay una pregunta que tal vez nos puedes ayudar de México de Lina Machuca que dice en México Actimber está promoviendo una app de inversión donde se puede consultar su validez ay si se llama ah Dean se me acaba porque se me acaba de este si pero es una súper buena opción también yo no la he usado personalmente bueno si quieres déjame tú la ya no me acuerdo quién lo pidió pero si quieres en el link al final ponnos la pregunta y te digo cuál es y en dónde lo puedes checar porque sí gracias por decirlo es una súper buena súper buena opción y se me acaba de olvidar el nombre Dean creo perfecto no te preocupes entonces ahorita lo ponemos en los comentarios Lina para que lo tengan y de hecho está preguntando María Fernanda Flores si no es riesgoso invertir en CETES con la pandemia y la posible recesión en esto de prestarle al gobierno y eso mira la verdad es que una ventaja de los CETES es que cuando tú inviertes ya sabes cuánto vas a cuánto vas a recibir no al final es por plazos pero sabes cuánto vas a recibir entonces es uno de los instrumentos financieros menos riesgosos en México y sobre todo ahorita durante la pandemia es o sea el riesgo sigue siendo muy bajo y es justo eso ¿no? que es lo puedes tienes la seguridad de cuánto vas a recibir otra opción también en la en la plataforma de CETES directos algo de los CETES es que se compran cada jueves entonces es cada semana pero ahí en esa plataforma está la opción que se llama Bon Día que ahí son son acciones que vencen diario entonces cada día hay una diferente tasa de interés entonces tú los puedes tú los puedes poner ahí también los puedes los puedes vender igual diario y lo que te asegura es que te cubre la inflación y a veces también la tasa llega a ser mayor que la de los CETES y todo es en la misma plataforma buenísimo Marisol pues de hecho hay otra pregunta más respecto a esta regla que nos platicaron del 50-30-20 y es de Viviana y Viviana dice el 20% que se recomienda para el futuro ¿cómo sería la mejor manera de asignar ahorro a largo plazo versus corto o mediano plazo? Híjole eso depende muchísimo y creo que también es parte de la de la belleza de como las finanzas personales que no es o bueno para unos puede ser belleza y para otros algo horrible pero es no hay una regla así de oye para cualquier persona es paso uno paso dos paso tres entonces depende muchísimo de en dónde estés por ejemplo de corto mediano y largo plazo si tú no tienes ningún fondo de emergencia ahorita yo te diría antes de empezar a a que de ese 20% un gran porcentaje sean inversiones empieza metiendo construyendo esos tres o seis meses del fondo de ahorro y de ahí para empezar vas aprendiendo y poco a poco lo vas metiendo y ya lo vas cambiando de acuerdo a tu situación y a tus necesidades y a tu nivel de riesgo pero eso sí no es así como de ah esto y este porcentaje exacto depende mucho de dónde estés hoy y a dónde quieras ir o sea no hay una regla pero lo que sí nos dicen es eso que es muy claro que es emergencia o sea que como ustedes dicen y a muchas nos pasa es como ay es que no me alcanza para pagar mis tenis y los saco del fondo de emergencia exacto y sabes que lo único que pasa ahí es que pasan y pasan los meses y tu fondo de emergencia es nulo porque te lo estás gastando todo y la verdad es que bueno siempre es súper importante pero de verdad no sé cómo explicar más la importancia de ahorita porque esto es algo mundial es global la situación en donde está el trabajo que mucha gente lo ha perdido mucha gente le está costando mantenerlo entonces ahora más que nunca es una oportunidad y lo estamos viviendo nosotras de primera mano muchas de nosotras por primera vez una crisis así entonces que nos sirva de lección a estar preparadas para cualquier otra crisis futura totalmente y justo en eso no sé Fer o Marisol hay una pregunta de Lorenza de Obeso ella dice muy buena información tengo un fondo de emergencia en efectivo debería de meterlo a una cuenta de cheques o de débito bueno yo creo que lo primero gracias Lorenza por tu pregunta lo primero es si sacarlo del efectivo bueno más bien no tenerlo en efectivo aquí entra justo la parte que dijo Fer de la parte de la inflación entonces si lo estás dejando en efectivo a lo largo del tiempo esos 100 pesos que tiene bueno por decir 100 pesos a lo largo del tiempo solo están perdiendo valor conforme todo lo demás está incrementando de precios entonces lo primero es sácalo sácalo en efectivo y si meterlo en una una buena opción por la liquidez que tiene es en una cuenta de ahorro que es lo único que deberás de tener ahí todo lo demás otra vez meterlo a trabajar con mayor rendimiento y justo sobre esa pregunta Vivio te pregunta Marisol si recomiendas algún papel comercial o pagarés pues es que igual depende mucho de cada uno tiene diferentes diferentes beneficios creo que y diferentes plazos y por ejemplo no sé algunas de las ventajas es no sé el pagaré te asegura por ejemplo exactamente cuánto vas a tener al terminar al vencimiento del plazo ¿no? y por ejemplo los títulos de crédito ellos esos el pagaré te lo paga todo hasta el final del plazo y por ejemplo los títulos de crédito los certificados de depósito esos te pagan lo que tú pusiste lo que tú pagaste te lo pagan al vencimiento del plazo pero los intereses los estás recibiendo a un plazo menor en una frecuencia menor entre 28 y 30 días entonces más bien depende de tú qué tanta liquidez necesites obviamente todos esos tienen diferentes tasas de rendimiento y con eso también tiene diferente disponibilidad para retirarlo hay algunas también que te dan penalización diferente penalización si lo retiras antes entonces es checar antes de comprar cualquier cosa checar de acuerdo a tu situación cuáles son las tasas que te ofrecen las penalizaciones si lo sacas antes y tú ver a qué estás dispuesta a daudar a tu situación qué estás dispuesta o cuál es tu mejor opción para ti sí eso es súper importante porque luego vas no sé al banco o algo así y ya te están tratando de jalar los señores que ahí trabajan entonces es muy importante como decían nuestras otras ponentes ser muy fuertes y decidir en dónde queremos poner el dinero y ahí justo creo que esta es una pregunta para Fer Ángel Casillas pregunta tiene una duda sobre inversión qué opinan de plataformas como Flink que inviertes en la bolsa de valores de Estados Unidos y son compra de acciones desde 30 pesos mexicanos es confiable de nuevo yo no he yo no he o sea no hemos invertido a través de esa plataforma entonces no podemos recomendar esa plataforma específica pero hay muchas plataformas que hacen esto mismo que es la democratización de las inversiones y dejarte invertir muchos muy pequeños para participar y la verdad que son increíbles así podés aprender con lo llamaré menos riesgo en el sentido de que es un monto menor a perder o sea vos podés decidir voy a comenzar con 100 pesos porque eso no importa a ver cómo me va y así vas aprendiendo y es muy importante que se te vaya quitando el miedo que vayas leyendo informándote entonces son muy recomendadas esa específicamente no la hemos usado pero ese tipo de plataforma muy buena y justo Fer por ejemplo Oscar Niño nos pregunta ¿qué opinan de los instrumentos de pagos de colegiaturas anticipadas para por ejemplo universidades privadas para el futuro? si es viable o no ¿querés contestar Marisol? no sé si esto específicamente para México nosotros de instrumentos de Latinoamérica no estoy muy familiarizada con específicamente estos la verdad es que yo nunca lo he hecho pero lo que sí puedo hacer es revisar y igual si en el link que creo que lo mandó Fer si nos dejas si nos pones la pregunta yo me comprometo a checar o sea eso específicamente como no lo he hecho no sabría qué aconsejarte pero lo puedo checar y definitivamente te contesto Muchísimas gracias Marisol y Fer y bueno de las últimas preguntas que tenemos es bueno mucho gusto muchas gracias por toda esta información ¿dónde podemos volver a ver esta bueno la transmisión la pueden ver en la red social Facebook FNF México y bueno si la presentación o si nos van a mandar ya ya mandamos en el chat el link a la plantilla que nos pasaron pero si tienen como no sé si pueden poner ustedes en el chat otros links a seguir a ustedes o su material sí de hecho Fer no sé si pusiste el link pero si no yo ahorita lo pongo en ese link pueden ahí poner si quieren que les mandemos la plantilla del presupuesto si quieren que cuando tengamos el score de salud financiera se los mandemos y también son tres cosas ¿no? y la tercera es que si quieren en cuanto tengamos la nueva versión de la de la página y saquemos los nuevos productos si quieren que les avisemos por mail son esas tres cosas que nos pueden decir porque no queremos spamear a nadie entonces al menos que ustedes nos digan oye yo quiero que me mandes esto te lo mandamos y también ahí justo lo creamos por cualquier comentario que tengan que no se haya podido hacer aquí si nos lo mandan también se los contestamos por ahí o si son muchos la gente que quiera estar informada se los mandamos la respuesta como más general nos pueden ahorita la página es creo que la dejé lo puse en la presentación pero es agobes.com y cualquier cosa si el link se perdió por ahí pero de todas formas ahorita lo pongo ahí también pueden registrarse dejarnos su información y cuando pues tengamos noticias se las mandamos déjenme sí porque hay muchas personas que también están interesadas en sacar su score financiero entonces si les pueden dejar la información para que puedan obtenerlo listo miren en este segundo a ver los panelistas ahí está ahí nada más díganos qué es lo que quieren y que les mandemos cuando esté si no quieren que les mandemos nada no hagan nada y ya no hagan nada no hagan nada no hagan nada no hagan nada